Un cordial saludo a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a hablar de el recalentamiento de un motor por causa de un fancloth deslizándose en el asbesto o patinando el asbesto. En la marca BoardWarner. Bueno, como primera medida vamos a identificar el tipo de fancloth del que nos vamos a referir en este video. Es este el que lleva las tres tapitas por detrás. Que es para tornillo de cabeza número 8 milímetros. Entonces, la queja del cliente siempre va a ser que no escuche a trabajar el ventilador. Y que la válvula de descarga se activa normalmente cuando abre o cierra el switch o cuando prende y apaga el motor. Entonces, vamos a venir aquí adelante y vamos a tratar de girar el ventilador. Si vemos que el ventilador gira libremente, así como en este caso, entonces el problema si radica en que se está patinando el asbesto del fancloth. Entonces, vamos a proceder a quitar estas tres tapitas. Son seis tornillos con una llave de 8 milímetros. Son tres tapitas que hay que quitar para llegar hasta el asbesto. Bueno, entonces les voy a mostrar con qué fue lo que me encontré. Ahí dejé la última platina para que vean ustedes cuáles son las platinas y cómo debe de quedar. Adentro no quedó asbesto, queda girando libre el plato maestro y me encontré con el estado del asbesto. Así, así salió. Pero como esto es un arreglo provisional, lo que vamos a hacer solamente como para alcanzar a llegar a un taller o a una mecánica para hacer el respectivo trabajo bien hecho. Entonces, me encontré que el asbesto estaba partido en cuatro pedazos. Lo importante es no botar los pedazos, simplemente empezar a armar otra vez el rompecabezas. Cómo iban más o menos. Con que no se nos pierdan las partes, con eso volvemos a armar. Entonces, lo primero es volver a montar esto. Bueno, entonces, teniendo definido cómo va a quedar el asbesto, buscamos pedazos de fibra, pedazos de trapo, lazos, cabulla, lo que encuentre les puede servir. ¿Cierto? Y lo que vamos a hacer es colocar el asbesto y encima colocamos el pedazo de trapo para que le haga presión y entre un poquito más. Y le ayude pues a hacer el enganche allá. ¿Cierto? Entonces vamos a colocar el asbesto y un pedazo de fibra encima. Bueno, ya después de sudar un rato, vamos a encontrar cómo va a quedar nuestro desbare, nuestro rescate. Si ven, con el asbesto adentro y con pedazos de felpa, de cabulla o de tela por fuera. Aquí sigue apretar los tornillos. Como ven, todavía se desliza suave el ventilador. Bueno, una vez ajustados los tornillos, vamos a ver que ya cuesta trabajo y ya gira todo completo con la polea del ventilador. ¿Si ven? Después de esto, solo queda suspender la línea de aire que viene hacia el sistema del fanclose. Y podemos llegar hasta un taller cercano para ya hacer la respectiva reparación completa. Es solo un video para salir del apuro, para llegar a un taller. Esto no es un arreglo profesional ni mucho menos. Espero que les haya gustado el video. Que le den like y que se suscriban si les gustan mis videos. Muchas gracias. 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 Gracias.